Por pensar en ti y esperarte, se arrugó mi piel que olvidaste y se fue. Loulando mi camino y se fue aclarando mi destino, por pensar en ti y esperarte y que el tiempo pudo doblegarte. ¿Por qué no, no escuchaste aquellos días que entre llanto y grito te pedían? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!